Gracias por ver el video. ¿Sí? Nosotros vamos a poner la maní de obra. Entonces, desde luego que en la vía electoral ya nos ponemos en una suerte de estar bajando material. Entonces, por eso se bajaron directamente a los vecinos. Para no correr el riesgo de poner los almacenes y que sea el gobierno de los ciudadanos que están distribuyendo. Llegaron los agregados directamente a los lugares donde se van a hacer las obras. Son los cosicobitos que se harán cargo del resguardo de estos materiales. Ahorita, una primera administración llegue a ese cemento. Igual, los ciudadanos nos iban a apoyar cuando van a ir a ordenar y a medicar los 150. Y sin duda van a llegar todas las demás. Pero es cosa de coordinarnos. Aquí, con lo cual, con Campira, trae ahí el vínculo con los responsables de este cemento. ¿Dónde coordina? Pero sí conviene platicarlo. ¿En qué momento vas a abrir? ¿En qué momento van a empezar? ¿O si lo haces por etapas o no? A ver si se puede. Pero sí buscando esa seguridad. Hay una cosa muy importante que tenemos que ir comprobando. El cemento, desde luego, lo podemos bajar. No lo podemos bajar condicionado. Ni bajamos con mensajes de carácter procedimiento. Y tenemos que bajarlo con carácter que le hable mucho menos. Uno va a estar incomprometido y no las vamos a sorprender. Las vamos a realizar. No tenemos solo una necesidad social. Hay que esperarnos hasta junio para poderlos acercarnos inmediatamente. Conforme se vaya haciendo, va a bajar un riesgo. Nos están retrasando en aquellos lugares donde todavía no nos faltan alguna firma, o algunas credenciales, o alguna notificación, etcétera, de los procesos. A ver, tenemos todos los problemas. Checa algo con el Campira, sí que nos dicen lo bien. Y yo estoy viendo que va a ir más metido. No, no, no. ¡Oh, no, no! Gracias por ver el video.